¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! le mandarle el link, tengo atención la gente aquí de Luna TV, me dice un amigo en Estados Unidos que él cada vez que Luna iba al aire, le daba una notificación en la aplicación ah, él bajó la aplicación, ese es Sergio, mi amigo Sergio en Miami, que está pasando que no le llega como la notificación cuando va el programa al aire, me pidió que le a veces con los trabajos, se le iba hay que ver que pasa ahí con eso una actualización de la aplicación el técnico de nosotros tiene que hacer eso actualizar la aplicación que hay muchas personas en Estados Unidos que nos han reportado la sintonía de este espacio, muy contentos por verdad, por la combinación que estamos haciendo, tanto nuestro amigo David y un servidor y que dicen que se sienten representados por nosotros porque creen lo que nosotros decimos, eso es lo más importante que la gente se sienta representada, que haya esa empatía Sousos se llama, un un argentino estadounidense Exactamente eso está bien mucho contenido en el día de hoy Y también en Nueva York a nuestro amigo Ricardo Díaz Ya Ricardo Díaz entró en contacto Sí, que Ricardo Díaz casualmente compró un apartamento de lo que nosotros le recomendamos y ya hoy precisamente cerró todos los datos de eso que hablaremos en breve para que la gente en Estados Unidos también aproveche A que la gente se espera Saludos Bien, gracias Ah, no estoy llamando para decirle que estoy viendo el programa de temprano y no se oye no se escucha ¿Dónde estás? En Sánchez Payal ¿En el Sánchez Payal? Sí, no se escucha ¿A través de qué cable? Aster ¿De Aster? ¿En qué canal usted lo está viendo? ¿En qué canal lo ves? En el 53 Ok, vamos a... Yo cambio al 40 mientras tanto Eso es de temprano Eso es, mi amor Ajá Mi amor, eso es problema de la señal de Aster en ese sector, me dicen Se quese en el 40 como quiera por si acaso ¿Oíste? Gracias Muchísimas gracias, amor La gente siempre atenta a la programación de nosotros y a este programa sobre todo Cuando a la gente le gusta un programa Lo busca como quiera Aunque esté mudo se queda viendo Mire, porque yo he visto el programa y me dicen Pues yo tengo una hora y está mudo O sea, que la gente se queda viendo aunque sea haciendo mueca Aunque sea haciendo mueca Mire, el fin de semana bastante movido fin de semana de las madres Las ventas se dispararon No como en años anteriores pero se dispararon Fueron muy lentas Muy lentas Sí Pero hubo un movimiento de dinero Cayó 27 Y eso complicó la cosa Porque si cae a fin de mes hay un movimiento de efectivo Una semana caen 15 30 Fin de semana Esas son las semanas buenas Las semanas buenas, claro No fue muy buena No fue muy buena Saludos buenas Sí, buenas Gracias ¿Cómo? Gracias, gracias Pero que sube 40 Y estás recibiendo Sí, sí En el 40 Muchísimas gracias amor Bendiciones para ti Pero de todas formas Que llaman la gente el 53 Porque si en Aster se ven un número debe verse el otro Sí, lo que pasa es que hay un problema de Aster ahí Con el canal Con el canal parece Perfecto Esa es la ventaja Esa es la ventaja que tienen los opinadores Usted puede verlo a través del canal 40 Pero puede verlo en el 53 Pero también puede verlo En la aplicación Y también puede ver el contenido en YouTube Porque nosotros estamos a la par de la tecnología y de los nuevos tiempos La generación de los K Que son 4K 6K 8K Ahí estamos nosotros Y HD Y de ahí para adelante En vivo en Facebook También Un saludo a la gente que nos está viendo a través de Facebook En estos momentos Que nos pongan los mensajes ahí ¿Verdad? Las opiniones Las pueden llegar Y se calentó con sus compañeros de Curul Porque él tiene unos años Hay unos datos ahí que me sorprendieron ¿De qué? De Víctor Suárez Yo realmente no sabía De los 11 años que él tiene en la Cámara de Diputados recibiendo emolumentos y dádivas No, pero no en esa parte ¿Cuál parte? La parte de que él tiene que hace un tiempo se mudó a Estados Unidos A New Jersey Que vive en Estados Unidos y que tiene un 80% De ausencias De ausencias En la Cámara de Diputados Para mí fue sorpresivo eso porque yo siempre me topo con él Con él aquí ¿Verdad? En actividades Tiene mucho que no te topabas con él ¿Por qué hace una gente que mudarse para Nueva York? Yo nunca he entendido Y más allá de diputados ¿Qué es lo que busca para allá? La familia se fue para allá y él le cayó atrás su esposa y sus hijos Pero debió renunciar entonces Nosotros Bueno, usted que fue No es que yo le tengo miedo tampoco Pero usted Un cierto respeto le tiene usted ¿Verdad? Yo no lo conozco Yo creo que he hablado dos veces con él Pero que ¿Qué sé yo? Como que me da pena cuando a todo el mundo le cae una gente Y entonces Le ha caído a todo el mundo El que se puso como la diana Le ha caído a todo el mundo Entonces a mí no me gusta cuando a todo el mundo le está cayendo a uno Como que yo siempre ¿Usted defiende al desvalido? No, como que no lo ataco por lo menos No me gusta como dice un amigo mío A mí no me gusta darle al que esté en el suelo Si yo tengo un tropón y caíste al suelo yo no tengo dos patas en el suelo ya Y así es que está Víctor ahora que ya todo el mundo le está dando Está a nivel del piso Está en el piso Porque se lo buscó también en parte Porque ¿Qué pasa? Si dice el presidente de la Cámara de Diputados que tenemos ahí precisamente un audio que nos facilitó nuestro amigo No amigo suyo tampoco Zapet No, no amigo mío Ni mío tampoco Pero bueno La cuestión es que eso nosotros Eso es muy engreído Lo habíamos dado en primicias aquí porque nos enviaron una nota de la Cámara de Diputados el mismo día ¿Verdad? Y después porque salió en otros medios Nosotros dimos el palo aquí primero Donde se confirma lo que nosotros dijimos que años anteriores se lo habían dado en efectivo 750 750 Un melón le dieron una vez Pero en efectivo el que agarre ahí él no lo quería en bonos Y poco Porque los bonos tienen problemas Una complicación Para usted venderlos Para colocarlos Para esa Para regalarlos Sí Porque vaya al supermercado doña y la doña tú le das dos bonos de dos mil Sí La doña los vende inmediatamente La doña no es Bueno Ahora yo le voy a decir la verdad No es por defender a Víctor Suárez Pero yo creo que eso fue una falta de respeto del presidente de la Cámara de Diputados filtrar esos detalles Él no debió Pero que él se lo buscó Él salió atacando a sus compañeros de Curul abiertamente Depotricando en contra de todo el que huela a diputados También es verdad Y hablando de que cogieron para Bichuela con dulce que él cogió también para Bichuela con dulce Y Ando buscando cómo defender en los años O sea que busqué en internet y me encontré ahí con una rifa de electrodomésticos para las madres en años anteriores de Víctor Suárez Y eso electrodomésticos no se lo daban también en la Cámara Y entonces una rifa comprando boletos No Un electrodoméstico para la madre Con boletos Con boletos Oye Con boletos Eso es redondo la ganancia Redonda la ganancia Pero ciertamente señores los diputados la gente tiene que acostumbrarse que por este caso tampoco usted pueda creer que a un diputado no se le pueda dar algo porque él se puso a ver eso como que eso estaba mal No está mal Los diputados son representantes del pueblo Y un diputado si la Cámara de Diputados tiene ese recurso y se lo da para que lo diga la gente eso no está mal Lo que está mal es que usted quiera usted como diputado después que ha recibido eso denigrar a los demás diputados Exactamente Y salir como como alguien impoluto alguien que no está manchado alguien que no ha tomado de lo que se está dando Y luego se va Que no está mal que se dé Y luego se va a la prensa a decir que están dando y que fue de manera incorrecta el modo de financiar eso ¿Verdad? Y porque anteriormente usted no lo hizo y no lo dijo como muchos por ejemplo tu amigo creo que es de Alianza País el único que no lo tomó fue Fidelio Despradel que desde el primer día dijo no, 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 no nada de lo que se entregue aquí en efectivo ni en bono ni en regalo yo lo acepto Eso es Pero el señor Santana Fidel Santana que se pasó la vida en la UAS criticando a todos los gobiernos a todos los políticos y llega a la Cámara de Diputados Los barrilitos criticando a los barrilitos Los barrilitos pero desde la oposición y fuera de la Cámara llegan a la Cámara por ejemplo Minuta Bares Mirabal estuvo años y años en la Cámara con una candidatura que le regaló el PLD y tomó su barrilito y se quedó callada Está bien Se quedó callada Estoy de acuerdo el barrilito debería ser más grande Entonces cuando yo aspiraba a Senador me decían eso que es un dinero ¿Usted va a eliminar el barrilito? No, yo lo que quiero es que lo aumenten al doble El barrilito debería ser el doble para los diputados y los senadores porque los senadores y los diputados son una especie Pero que la Cámara de Diputados no está para eso Sí, ya hicimos cuarto para eso No está para eso La Cámara no está para eso No está para eso Usted está en una comunidad y hay un problema que se murió una gente Usted es representante de ello ahí Dele su bolsillo que usted gana bien ¿Cuál bolsillo? Un diputado gana 350 mil pesos ¿Eso es cuarto? Para usted mantener vehículo Eso es una miseria Pero le dan la gasolina le dan los viáticos le pagan por sesión El que va a la sesión le pagan el que pertenece a una comisión especial de esa que nombran le pagan por estar en comisión Lo malo es que se los roben los cuartos pero los diputados si le entregan recursos para darlo Eso está bien Sí, porque ya está establecido Los diputados deben tener algunos recursos a mano para ayudar a la gente a su alrededor Yo no soy contrario a eso Aquí hay gente que quiere el problema serio a la cuenta Si está establecido ya que lo cojan Pero que no vengan a decir que eso está mal Entonces usted tiene una década cogiéndolo Así no Así no Así no Víctor Suárez Te queremos pero así no Y se le vieron los blumen El único que no lo cogió fue Despradeli No tenemos el videito para escuchar el audio Sí, por favor Atención a la producción Meyo Pregúntale si está listo Lo que dice el presidente de la Cámara porque habló aquí en el programa No, pero el presidente de la Cámara Su presidente fue que dijo eso Pero el presidente de la Cámara dijo que él amenazó que si no le daban un millón iba a acabar con la Cámara Y abiertamente lo dijo O sea, un chantajita cualquiera No Se le vio feo Se le vio feo Y yo me sorprendí porque uno siempre ve a este muchacho Entonces, él sigue batiendo Sí Él sigue batiendo Víctor Suárez sigue batiendo eso Porque llega un momento que mejor dejarse callar y dejar que la cosa pase Porque mientras más lo bate más hiede Más hiede Eso Mientras más lo bates más hiede Retírate de las redes sociales Dejate opinando y fuñendo con eso Ten un poco de inteligencia emocional Controla tus emociones Para que no caigas en ridículo Y ha sido un duro golpe para Francisco Domínguez Brito que era su único diputado Y además una gente que se vende como moralista ¿Tú ves? Sí, se le dieron los blumes Entonces ahí como que eso le afecta mucho la candidatura de Carlos Si está listo el video que lo coloquen por favor Si está listo el video Si no lo dejamos también Si no está listo no hay problema con eso Declaraciones para que tú entiendas cuál es la situación Ese diputado le entregaron 730 y él lo cogió efectivo sin decir nada Nosotros decidimos hacer una licitación para lo que vayamos a darlo en bono Él evidentemente se molestó porque él quería que se lo dieran efectivo y de ahí ha salido esa campaña tratando de desacreditar nuestra gestión que era iniciado Él nunca ha devuelto nada Él nunca ha entregado nada Él no ha hecho nada nunca Él lo que está incómodo inclusive eternó varias veces en los pasillos que es lo que quería que le dieran a un millón y que si no le dé un millón él iba a acabar con esta institución Lo está cuestionando ahora porque fue un chin Déjame darte otro dato Zapete de esa persona Él decidió mudarse para Estados Unidos pero tiene un 85% un 80% aquí de inasistencia en sesiones en comisiones en nada porque él está viviendo en Estados Unidos Tú ves que no fuimos nosotros eso fue tu presidente el compañero de curul y compañero de partido No, la verdad es que él pensó que él no lo iba a decir nosotros lo dijimos aquí esos datos que dimos aquí Antes de que lo dijera Maldonado ahí a un programa de televisión de la capital Ya nosotros teníamos todos los datos tus ausencias lo presentamos pueden buscar el video en YouTube en el canal de Luna TV Canal 53 valga la repetición ahí está nosotros lo mencionábamos y lo dijimos mire me llegaron los datos aquí están las ausencias y todo lo que cogió Víctor Suárez de lo que se le entregó que cogió lo que se le entregó y él lo cogió entonces no fuimos nosotros Víctor ese encono en contra de Luna TV de Marcos Álvarez y de David la Antigua vas a tener que enfrentar y con encono a muchos periodistas que han hecho público esto ¿por qué? porque te pusiste de objetivo para que todos te tiraran ahora eres vulnerable porque pasaste cuatro meses fuera del país viviendo en New Jersey y tus compañeros diputados te lo sacaron en cara dime ¿qué malo tiene eso que nosotros lo digamos como comunicadores si ya tus iguales lo han hecho público y han ventilado eso en todas partes? nosotros los chiquitos los pellizca que eso como Marcos y como yo con la dura con nosotras vamos con más noticias ya vamos a soltar y vamos a la primera pausa vamos a la pausa vamos a soltar X y y y y y y y y y ¡Gracias!